Y seguimos con el ojo puesto en esas obras que quedan a medias. Un sitio especial para los animales en Bogotá que se volvió un elefante blanco literalmente, que le cuesta mucho a esta ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Esteban Pérez les cuenta. Esta obra que se la está consumiendo en La Maleza es la Casa Ecológica de los Animales. Un terreno de más de 89 mil metros cuadrados ubicado entre la localidad de Ingativá y el municipio de Funza. Una construcción dividida en dos fases. La primera a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente y la segunda del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Una obra que debía haber sido entregada en la administración de Enrique Peñalosa y que hoy está abandonada. Que hoy está a medias. La obra en 40 segundos. Contralor, ¿quién contrató esta obra? Bueno, esta es una obra que fue contratada por la Secretaría Distrital de Ambiente por un valor total a los 32 mil millones y se tenía proyectada su entrega en junio del 2019. Finalmente, después del desarrollo y la ejecución, se tiene proyectada su entrega para el mes de abril del 2022. ¿Y qué es lo que está pasando con las columnetas? Bueno, después de unas pruebas de resistencia, se tomó la decisión de que se van a demoler y estas van a estar a cargo del contratista. Aunque haciendo cálculos, la obra está siendo esperada hace más de ocho años, dado que en el decreto 85 del 6 de marzo de 2013, firmado por Gustavo Petro, se ordena la adecuación de un espacio exclusivo para los animales domésticos del distrito. Es una obra muy preocupante, que tiene todo para convertirse en elefante blanco, generar un detrimento patrimonial. En este momento, en la unidad de cuidado animal, hay aproximadamente 500 animales albergados en unas condiciones que distan mucho de unos mínimos de bienestar. Están hacinados, tienen poca ventilación, particularmente los gatos. La obra que está en un 63% de avance y que contempla la construcción de espacios como etología, la construcción de establos para bovinos, porcinos y equinos, también clínica veterinaria, aislamiento de caninos y felinos y alojamiento de animales domésticos, ha estado suspendida en varias oportunidades, por lo que ya tiene la lupa puesta de los entes de control. Esta es una obra que ya está priorizada para nuestro plan de auditoría de la vigencia 2022 y allí haremos ya un análisis de nuestro proceso de vigilancia, muy detallado de cómo se realizó todo este proceso de ejecución de este contrato. La construcción inicial estaba estimada para costar 25 mil millones de pesos, pero ante las nueve prórrogas que se le han hecho al contrato, las adiciones van sumando los 7.550 millones de pesos. Del valor total ya se hizo el anticipo del 54% del dinero y la obra sigue a media marcha. Además de las fallas estructurales, los retrasos en las obras y las adiciones millonarias al contrato se suma otro problema, la falta de salarios y seguridad social al personal del consorcio, lo que genera ausencia de operarios al 100% en el proyecto. Por ejemplo, hoy solo hay dos electricistas. Con la cámara de Roberto Quintana, la asistencia de Carlos López, Esteban Pérez Vergara, Noticias RCN. Esteban, gracias. ¿Pero qué dice el distrito a propósito de esta delicada denuncia? Vean ustedes. Esto desafortunadamente sucede con demasiada frecuencia en la contratación pública, pero no debe haber recursos adicionales y esos 7 mil millones y algo adicionales deben ser toda la suma que se agrede. Afortunadamente ya se reunieron los requisitos para adelantarles y hacerles los pagos pendientes. La fase 2, entonces la estaríamos iniciando, tendríamos que mirar, digamos, cuestión de recursos, seguramente en el año 2023.